...des cordobeses. Siempre junto a las empresas y negocios, Verónica Carayos, que no para ni los días de descanso. ¿Cómo va, Veró? Buen día. Muy buenos días, bueno, igual que ustedes. ¿Qué cuesta? Bueno, sí, nosotros ya venimos porque nos gusta. Muy poca gente en la calle. No anda nadie, ¿eh? Peor que el domingo. No, 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 salvo algunos predicadores que observé, que está muy bien. Muy bien, sí, sí, compromiso con la causa. Sí, pero los observó solamente o se dejó predicar. Lo que pasa es que era en un semáforo, no podía... No, no tenían mucho tiempo. No tenía margen yo de acción, pero había como un puesto con Biblias, muy bien organizado. Bueno, están volviendo porque durante mucho tiempo no pudieron hacerlo. Claro. Lo que sale era predicar, que son religiones minorías. Claro, pero está bien, está bien porque hay que tener fe. No importa cuál es el credo, digo yo, esta es una opinión personalísima. No, aparte es muy respetable que un día como hoy lo dediquen a salir a convencer a los demás. Sí, es muy valioso. Bueno, cuénteme, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, vamos a hablar de las higueras porque hay una noticia que tiene que ver con una gestión que se está haciendo sobre el aeropuerto. Siempre se ha venido hablando la importancia de los vuelos a Buenos Aires, la importancia de que Río Cuarto a través del aeropuerto de las higueras no esté aislado. Hubo tiempos que no hubo vuelos, después se logró que había dos vuelos por día. Creo que ahora hay un vuelo por día. La gestión tiene que ver con subir de categoría el aeropuerto y buscar que el aeropuerto sea internacional. Esto traería muchísimos beneficios. Además, está también el corredor biooceánico que pasa por el aeropuerto, están las vías, digamos, sería un centro interesante. Se habla del centro de logística, de punto, digamos, la ubicación estratégica que tiene nuestra zona tiene mucho que ver con esta posibilidad, ¿no? Pero obviamente, como todo, requiere de gestiones y de tener los objetivos. Así que vamos a escuchar lo que nos decía el Intendente Alberto Escudero respecto de esta idea de convertirlo en internacional. Mirá, yo vengo en contacto con gente de Buenos Aires, de Lortzna, y, bueno, ANAC también, y el Ministerio de Transporte, para la intención es darle una categoría superior. ¿Qué quiere decir esto? Que van a poder aterrizar aviones con mayor cantidad de pasajeros. Hoy viene el de Aerolíneas, que es para más o menos, no llega a 100 pasajeros, y, bueno, se está tratando de darle seguridad para los aterrizajes de los aviones con mayor porte de pasajeros. Entonces, se le quiere dar una categoría, por ejemplo, que aterriza un avión de 200 pasajeros. Entonces, con eso va a haber un trabajo más conjunto con el aeropuerto de Córdoba, cuando hay problemas, por ejemplo, de tiempo, como es de temporales. Entonces, se está trabajando en eso. Así que darle una categoría superior, porque la pista de aterrizaje, que está acá en la siguera, tiene una amplitud muy grande, quizás es más grande que la de Córdoba, por ejemplo, porque esta está preparada para aviones de guerra. Así que estamos trabajando en eso. Yo estoy en contacto permanente. Para convertirse en un aeropuerto internacional, entonces... Bueno, le daríamos... Primero hay que darle una categoría superior y después trabajar en eso, porque justamente está en el centro del país, y creo que el interés es llegar a tener un aeropuerto que pueda ser utilizado desde el centro del país para exportar e importar, que realmente ahorraría muchísimo gastos en transporte, principalmente. Así que esperemos que se dé todo eso. Se está trabajando... ¿Se está gestionando? ¿Hay algún tipo de plazo en cuando uno puede pensar? No, no, no. No se puede adelantar plazo. Creo que lo más importante, ir llevando adelante las obras que se tienen que hacer y después... Ir preparando el terreno. ...las circunstancias del tiempo, lo van a decir. Muchas gracias. No, gracias a vos. El Intendente Alberto Escudero de Las Higueras nos comentaba un poco cuál es la idea y ya están haciendo gestiones. No hay plazos, no es algo inminente, pero me parece que es interesante que estén mirando este objetivo. Sí, lo interesante es que no hay que hacer obras, sino que son tecnología que hay que incorporar, mejor señalización, porque la pista es grande, incluso más grande que la de Córdoba. No tiene nada que envidiarle a la de Córdoba. Claro. Pero es cierto que cuando uno habla de los costos de los vuelos, piensa para qué públicos estamos hablando, porque está muy caro viajar en avión. Sí, carísimo. Carísimo. Y no solo en Argentina, en todo el mundo. Sí, sí, pero en Argentina aún más. Acá estamos nosotros. Porque nosotros ganamos en peso y pareciera que los vuelos estuvieran... Más inalcanzables, sí. Claro, más inalcanzables. Pero, y aquí está la advertencia, hay sectores de la población que sí tienen recursos para viajar en avión. Y que esos pueden dinamizar aspectos muy importantes para el ingreso de vida. Claro, el ingreso de vida. De hecho, el diario Puntal publicó el fin de semana que tres de los mayores productores agrícolas de la Argentina están en el departamento de Río Cuarto. Sí. El principal de todos es Urquía. Urquía no tiene problemas para viajar en avión porque tiene su propio aeropuerto. Y avión privado. Y avión privado. Pero los que hacen negocio con Urquía podrían venir más a hacer negocios y aterrizar en las higueras y tienen muy cerquita... Sí, en un montón de rubros. En una vez habló en la cuestión de espectáculos también, por ejemplo. Yo pensaba con la cuestión de las vacunas. Podrían haber llegado directamente a las higueras y mirar el tiempo que nos hubiéramos ahorrado. Las instituciones, instituciones que son como la universidad, pueden traer disertantes. Ahora tienen que, en su mayoría, tienen que ir a Córdoba o a Villa Mercedes que tienen más dinámica comercial de vuelos que la propia Río Cuarto que ha mejorado y mucho. Pero para el ciudadano, como para nosotros, los ciudadanos de a pie, los vuelos se han hecho inalcanzables. En otra época no estaban tan... No sé cuánto cuesta hoy, la verdad, pero... Están caros. Sí, sí, sí. Bueno, y en las higueras que, además, ellos ven que hay una posibilidad muy grande de que esto potencia las higueras. Totalmente. Ahora, potenciación que está en el medio de una crisis. De hecho, la semana pasada hubo días de paro porque no ponen el personal ni en las condiciones que deben estar en el aeropuerto para su mínimo funcionamiento. Sí, sí. Entonces, pareciera, por un lado, se busca hacerlo internacional y por el otro no se dan las infraestructuras ni de seguridad ni de administración para que el aeropuerto funcione con lo de mínima. Entonces, pareciera que ahí hay dos instancias que... Dos dimensiones. Sí, sí. Pero, bueno, esto es un objetivo, yo creo, a mediano y largo plazo, pero sí gestiones concretas en ir subiendo de categoría, ir viendo qué necesitan para ir preparando el terreno, digamos, en ese momento me parece que está de la gestión. Un dato para... Quería agregarles de lo que estaban comentando sobre el ciberataque a la justicia provincial, ¿no? Gente que trabaja en tribunales provinciales, gente conocida, me decían que hubo un revuelo importante de comunicaciones de jueces y demás hacia los empleados para ver cómo, para comunicar lo que estaba pasando, que en realidad no está muy claro, o como decían ustedes recién, o no lo quieren comunicar, pero si fuera un ataque, tendrían que haber pedido un rescate, porque lo que hacen los ciberataques es robar datos, y eso aparentemente no habría sucedido. O sea, no han pedido rescate, con lo cual es lo que me comentaron, no se sabe mucho. Eso sería lo más lógico, que hubieran pedido rescate. Sí que se tendrían que presentar a trabajar el martes, pero que por supuesto no podrían trabajar porque no pueden prender las computadoras. Bueno, pero pueden volver a hacer trabajo presencial, ¿no? Volverían a los papeles. Algunos se están quejando que no están tomando las denuncias, porque algunos aprovechan esta situación y dicen... Que se ven la piscera. Claro, vuelvan a la... Pero ahí está todo tan... Calculadora. Vio cuando uno va a un lugar y se cae el sistema, te tenés que volver, digamos. Sí, a veces hay muchas cosas también de eso, ¿no? Se cae demasiado seguido. Se cae, bueno, pero hacelo de otra manera. Sí, ni hablar. O sea, que se cae el sistema no quiere decir que no se prenda la computadora. Lo de la computadora es una cuestión por seguridad, que es una recomendación por seguridad. Pero nos encontramos el jueves. Bueno, buena semana. Espero que con el sistema ya... A nosotros se nos cae seguido el sistema. Seguimos para adelante igual, ¿no? Claro, pero ¿tenemos backup o no? No, eh... Perdón, no creo. ¿Tenemos backup? No, que... Backupciones tenemos nosotros. No, que vamos a tener backup. Pero nosotros lo que tenemos es... Sigamos adelante. Pero la justicia provincial debería tener... Supongo yo que tiene, pero no sé. Debe haber mucha gente trabajando en eso que a esta hora deben estar preguntándole... ¿Hiciste lo que tenías que hacer? Supongo. Porque como estamos todos de nascuas... Hay empresas en Río Cuarto que les ha pasado y que ha pagado rescate. Sí, ha pagado rescate. Es común en estos tiempos. Lo que pasa es que ahora... Este es un ataque, dicen, uno de los más grandes que ha habido en los muchos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, Vero. Hasta luego.